de las grandes hazañas de la guerra de la independencia entre 1812 y 1822. El cruce de los Andes, la liberación de Chile, las batallas de Chacabuco y Maipú y ese encuentro finalmente con Simón Bolívar en 1822, donde después de esa entrevista de Guayaquil, San Martín decide dar un paso al costado para permitir que sea Bolívar quien concluya la campaña de la independencia americana. Y allí comienza un largo exilio, ahí nomás, digamos, en 1824, que se va a extender hasta su muerte, que recordamos justamente en estos días, el 17 de agosto de 1850. O sea que transcurrieron varias décadas, 26 años, en un exilio autodecidido, porque, digamos, nadie lo obligó, pero él prefirió alejarse. De la escena. ¿Cómo fue su vida sentimental y su paso por Córdoba, su paso por la localidad de Saldán? Claro, es muy importante Córdoba en el desarrollo de la estrategia sanmartiniana, porque él, bueno, decíamos, volvió en 1812, ahí nomás, al pocos meses, se casa con Remedios de Escalada, una niña de una familia Patricia, de Buenos Aires, pero él estaba decidido a llevar adelante su idea de independentista, la batalla de San Lorenzo, en 1813. Lo mandan, el gobierno lo manda a relevar a Manuel Belgrano, al frente del Ejército del Norte, que venía derrotado de la primera campaña al Alto Perú, aprovechando su experiencia, su profesionalidad como militar, pero San Martín comprueba, estando en Tucumán, donde se había replegado el ejército derrotado en esa primera campaña, que esa vía, la del Alto Perú, no iba a ser viable, que una y otra vez se iba a concluir en fracaso. Sus males de salud se agravan en Tucumán, y él pide una licencia que justamente viene a reparar su salud a Córdoba, a Saldán, como bien decías, a la estanzuela de Eduardo Pérez Bulne, que le facilita ese lugar hermoso, ese paraje bello de nuestra Córdoba, para que el libertador pudiera reponerse. Ahí es donde termina de redondear su idea de la campaña por la vía de la corrillera a los Andes, Chile, y después por Mar a Perú. O sea, una empresa realmente fabulosa, que bullía en su cabeza, pero que había que hacer la realidad de la nada. O sea que en Saldán, ese invierno de 1814, donde San Martín pasa esa temporada, posiblemente a la sombra del famoso Nogal, que ya no existe, y viendo correr las aguas del arroyo de Saldán, redondea la idea. Y pide ser designado gobernador de Cuyo. O sea, en lugar de volver a Buenos Aires, donde lo esperaba remedio, a Tucumán para retomar el mando del ejército, pide ser designado gobernador de Cuyo. La flamante provincia, porque hasta ahí Cuyo era parte de Córdoba, la jurisdicción de Córdoba. Entonces lo mandan a Cuyo, y él desde cero, Gabriel, desde cero va a organizar el ejército más poderoso que conoció la América. De la nada, en tres años, el ejército de más de 5.000 hombres preparados, entrenados, pertrechados. Y vuelve a tener Córdoba en unos segundos. Hay que tener cuenta, Tito, esos 5.000 que vos decís, hay que pasarlo a aquellos tiempos y al porcentaje tremendo que significaba con respecto a la población que tenía nuestro país en aquellos años. Tal cual, pero además un ejército regular. Un ejército como no había habido hasta ese momento, entrenado porque él era un oficial de carrera, pero había que armar un ejército, prepararlo, dotarlo de todo lo necesario. Fue fabuloso. Esa organización del ejército de los Andes, una página realmente admirable. Pero te decía, Córdoba vuelve a tener importancia en la vida sanmartiniana porque él estaba esperando ansiosamente la declaración de la independencia. Cuando se produce en 1816 el Congreso de Tucumán, se viene a Córdoba a esperar que el regreso del director supremo designado por el Congreso, Juan Martín, de Pueyrredón, porque hasta ahí su plan y todo lo que estaba haciendo no era oficial. Faltaba, digamos, la aprobación oficial. Entonces esa entrevista con Pueyrredón, muy importante, se desarrolla en la ciudad de Córdoba, ahí en la esquina de Alvear y Rosario de Santa Fe. Lamentablemente la casona donde se llevó a cabo la reunión fue demolida, lamentablemente, pero ahí es donde San Martín despliega seguramente los planos y le indica a Pueyrredón por aquí, por allá, y me hace falta esto y aquello. Y Pueyrredón, que era otro gran patriota, aprueba, autoriza oficialmente el plan sanmartiniano y ahí le provee los últimos recursos que necesitaba San Martín y enero de 1817 se lleva adelante la campaña continental. O sea que Córdoba estuvo muy presente en la vida de San Martín. Sí, en Pretito quedó sobre decir sobre lo de Córdoba que paradójicamente el nogal histórico de Saldán y esta estancia que vos mencionabas por algún corrimiento de los límites ahora pertenece a Villa Allende. Quería preguntarte, Tito, ya que estamos en este diálogo tan interesante, sobre ese abrazo de yatasto que algunos no conocen. Es de Belgrano y San Martín. Eso es cuando ya el gobierno ya no era la primera junta porque la guerra devoraba gobiernos, la política iba al compás de la guerra y entonces ya tenemos al primer triunvirato y después el segundo triunvirato y este segundo triunvirato es el que decide que San Martín lo reemplace a Belgrano al frente del ejército del norte que venía de las derrotas de Vilcapujo y Ayohuma después de haber obtenido el gran Manuel Belgrano las victorias de Tucumán y Salta que salvaron la causa de la revolución y la independencia. Bueno, en una posta salteña, yatasto es la que figura en la mayoría de la bibliografía, pero hay opiniones en el sentido de que fue en otra posta llamada Los Algarrobos, no tiene mayor importancia en el sentido de que fueran una u otra, estaban muy próximas una de otra, en tierra salteña, se encuentran estos dos grandes gigantes de la historia argentina, no se conocían, ahí se conocen personalmente. Belgrano tenía por San Martín un respeto, una devoción rayana en la idolatría, como lo deja Constancia en las cartas que le va enviando a San Martín, que está cruzando justamente nuestra Córdoba, va al encuentro de Belgrano por el viejo Camino Real, se hospeda en la estancia de Carolla, recorre lo que es hoy el actual trazado de la Ruta 9, se interna en Santiago del Estero hasta llegar a Salta y encontrarse con Belgrano. San Martín es mayor, perdón, Belgrano es mayor, porque Belgrano es de 1770 y San Martín del 78, sin embargo, uno comprueba que se dirige como a un padre, como un hijo a un padre, como un discípulo a su maestro, tal es la admiración que sentía por San Martín, San Martín también lo revancó a Belgrano, inclusive pidió oficialmente al gobierno que no lo obligue a volver a Buenos Aires, porque curiosamente Gabriel se hacía una especie de juicio de mala praxis, por decirlo de algún modo, y se lo reclamaba a Belgrano en Buenos Aires para llevar a cabo este trámite y San Martín decía, yo lo necesito, este señor sabe muchísimo y me es de gran valor, no obstante no lo logró, pero después se mantiene hasta el final de los días de Belgrano una relación, no se volvieron a ver, después de ese encuentro, de ese abrazo que evocamos, no se vuelven a ver, San Martín siguió adelante con su plan y lo pudo concretar hasta cierto punto, porque recordemos finalmente Gabriel, que no puede culminar la obra independentista en el Perú, justamente porque no contaba con el apoyo de los gobiernos de Buenos Aires, ya por entonces la provincia de Buenos Aires, donde la figura fuerte era Rivadavia, no le prestan el apoyo que él solicita oficialmente, porque hay emisarios, delegados que manda a lo que eran en ese momento las provincias, porque ya no había gobierno nacional, espero no estar confundiendo, estamos hablando del año 1820, 1821, antes de esa entrevista, donde él va a Guayaquil sabiendo que no cuenta con ese apoyo del gobierno de Buenos Aires, y bueno, en la reunión con Bolívar, finalmente él decide que lo mejor es que Bolívar sea quien lleve adelante la culminación de la liberación de Perú y emprende ese largo exilio que termina en su muerte, el 17 de agosto de 1850, rodeado de los suyos, allá en Bulón, Sumer. ¿Qué manera de terminar esta charla, Esteban? Te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y esperamos pronto poder tenerte aquí en nuestros estudios. Seguro, seguro, gracias, gracias a vos, Gabriel. Gracias a vos, Esteban. Hacemos una breve pausa, tras ella recibimos al doctor Darío Gijina Parker. Ya volvemos.